¡No! ¡No! Al menos tres personas han muerto. El presidente Dilma Rousseff impide a la presidencia. ¿Cuántos problemas necesitas tener para poder decir, chicos, esto no funciona? Si todo es digital, no puedes prohibir un computador. ¿Cómo sincronizamos la labor humana con la labor de las máquinas? ¿O están preocupados por los trabajos que pueden ser perdidos en el sector del gobierno? ¿O cómo los combinar? No es que todos tienen que ser digitales. Necesitamos escuchar a más personas y incluir a más personas. Las personas son bastante inteligentes. No debes desestimar a las personas normales. La democracia tiene que ser un motor que ayude a masificar la inteligencia. El gobierno no puede mentir porque todo es transparente. Todos sabemos que en las democracias, de todo el mundo, el dinero es poder. Algunas personas a veces se preocupan de ser transparentes. Porque es un malo de taxa o algo que pueda ser revelado. Muchos tienen estas ideas. Oh, bueno, ¿por qué no solo votar en cada ley? Donde el like deja de ser un superfluo y pasa a ser un voto. No es sin razón, que hay gente que electra a la parlamenta para discutir estas cosas. No puedes vivir en una sociedad que te sueñas si no tienes tu voz en la mente. ¡Gracias por ver el video! ... ¡Suscríbete al canal!